Gracias por celebrar con nosotros este primer aniversario y es momento de que cuando comenzamos, comenzamos hablando de hasta donde hemos llegado hoy, pero a partir de hoy hacia donde vamos, que es lo que queremos y cuales son los nuevos proyectos y también segmentos que vienen aquí en Despierta Orlando, por eso los voy a pasar en este momento que está aquí en nuestros estudios nuestro director y productor Ángel Sepúlveda también, que es el papá también de Despierta Orlando, también este producto es de él. Ángel, cuéntanos con lo que traes ahora porque tú eres medio loco, vas a ver qué tú vas a traer ahora. No, qué tal gente, buenos días, la verdad que no tenemos mucho tiempo, pero ha sido una maravilla, espectacular este año Humberto que vino ahorita, el jefe que aprobó esto, Luis Hazel, mi corazón, a Cintia, a todo mundo, pero vamos a enfocarnos en lo que viene, vienen unos segmentitos nuevos muy interesantes, entre ellos hicimos un partnership con Latido Music y vamos a empezar a traer entrevistas de celebridades, pero con un ángulo súper cool y diferente, con muñequitos así y cartoons. El primero que vamos a hacer la semana próxima es con La Potra, la caballota, Evie Queen, pero un segmento nuevo que vamos a tener semanalmente es uno que quería hacer hace bastante tiempo y sabemos que Venezuela no está pasando por su mejor momento y que muchos de los hermanos venezolanos han llegado aquí al centro de la Florida a hacer de Orlando su casa. Así que, Elías, ¿por qué no me corres el open de este segmento que vamos a tener? Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy el hermano de la espuma Gente, vamos a tener un segmento dedicado a Venezuela Venezuela necesita una casa en Orlando y en Despierto Orlando la encontraron Les presento a Ali, Ali se une a nosotros semanalmente ¿Y qué me trajiste? Mire, como buena venezolana, y sé que esto es una celebración a Luis y Geisel Como buenos venezolanos nosotros llegamos con tequeños Tequeños para la dieta, para la dieta, tequeños, tequeños Pero, interesante, ¿quién es Ali? Ali es una periodista venezolana que se radicó aquí también saliendo de Venezuela Y hace una semana le estaba haciendo una entrevista en el clubdevenezolanos.com A Gustavo Gómez Morón, ¿no? Y yo llamo a Gustavo y le digo, ¿quién es ella? La quiero ahora Y aquí está, Ali, cuéntanos un poquito de lo que es el Club de Venezolanos aquí en Orlando Bueno, Club de Venezolanos es una página web en donde tienen la oportunidad de conseguir noticias Porque entiendo que hay muchos venezolanos acá en la ciudad de Orlando que necesitan información Pero hablado en nuestro idioma Entonces, bueno, así nació la idea de Club de Venezolanos y de verdad que ha sido muy gratificante Y en nombre de toda esa comunidad de venezolanos que sigue Club de Venezolanos Quiero darte las gracias porque nos estás dando este espacio en donde nos permites hablar y enseñar De nuestra cultura, de nuestra música, de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía Y lo más bonito que tienen los venezolanos que es nuestra gente Así que en nombre de toda la comunidad, gracias ¿Cómo no? Pero sabes que entre los venezolanos y puertorriqueños hay mucho en común como el deporte por el béisbol, ¿no? Pero hay una rivalidad que vamos a ver, vamos a ver cómo nos va con eso Bueno, pero yo quiero decir que las tengo en desventaja porque Hazel es Miss Bueno, bueno, bueno Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ahí va Bueno, pero vamos a ver, así que ya saben, todas las semanas, los miércoles, ¿no? Los jueves Los jueves, si no es Los jueves, todo Venezuela Así que todo venezolano que nos está viendo ahora mismo vaya a clubdevenezolanos.com Para que se conecte con Alice si quiere venir aquí a nuestro show a hablar de lo que quiere hablar, ¿no? Todo Venezuela acaba de nacer Quiero, quiero que la conozcan, quiero que la conozcan Échate pa' acá Échate pa' acá Échate pa' acá Te quedo borico y viene una venezolana ahora para decirle a Vito si se para Para no estar tan de cerca, pero Venezuela ha sido una comunidad que nos ha dado mucho, que ha aportado mucho Y nosotros tenemos una representación súper fuerte, súper grande en nuestra redacción de periodistas Tenemos casi seis, ¿no? Está Ámbar, Gustavo, Bracho, David Pérez Hansen, Andreina, ¿no? Y tenemos esa representación y me acuerdo cuando el año pasado que se formó la crisis grande con Guaidó en la frontera con Colombia Nosotros hacíamos un noticiero todas las noches a las siete de la noche, pero para la comunidad venezolana para analizar esta crisis Y nos dimos cuenta que la comunidad venezolana aquí en Orlando ha crecido inmensamente Aquí está Ali, Ali, ven acá que no tuvimos mucho tiempo de conversar, pero pues la televisión es así Pero, como dije en televisión, yo la veo porque está entrevistando a Gustavo Como es el Morón, que es nuestro presentador de las once de la noche, del noticiero Y me cautivó Dije, wow, que cool esta muchacha, yo la quiero ahora Llamé a Gustavo y le dije, envíame la información ya Ya que la quiero, me gusta su delivery Y es la perfecta embajadora de Venezuela en la diáspora Así que, Ali, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Me estoy súper encantada, además que como te lo dije por mensajes Súper agradecida porque nos dejé esta oportunidad Para mí ellos son una referencia importante de periodismo y de programas de variedades Acá en la Florida Y, wow, esto es un sueño para mí Porque si me hubiesen preguntado hace tres años, cuando yo llegué a este país En donde las opciones eran muy limitadas Si en tres años después yo iba a estar en un programa de televisión Yo hubiese dicho que era imposible Y estar hoy aquí, de verdad que es un sueño Y siento que es la representación Y quiero que todos los venezolanos que estén viendo este video Y todos los hispanos, realmente Sepan que así se puede Que solamente tienen que soñar mucho Y tienen que tener su meta bien puesta Que sea lo que sea que estén haciendo O el trabajo que se tiene que hacer cuando se migra Que es como lo que digo yo No sea un obstáculo Sino más bien algo que los impulse a llegar a donde están Se lo dice una venezolana que llegó hace tres años Y hoy en día está como periodista en un programa como Despierta Mar La verdad que Ángel habló muy lindo de ti No se ha equivocado en la personalidad que nos explicó Que tú tenías Aquí en las redes pude leer hace unos minutos Donde una de las fanáticas nos felicitó por eso Por darle oportunidad a otras personas a caras nuevas Y también hacer una diversidad de otros países Que incluso ya te dice ahora que dónde queda ella Pero yo creo que ya la debemos poner y nombrar como directora De las que están con las porras Pero Ali, acuéntanos un poco de ti ¿Qué hacías en Venezuela? Y o sea, ¿a qué te dedicabas ella como periodista? Pero ¿en qué medio? Sí, yo siempre me dediqué a la radio Y saben que la radio, no sé si han tenido oportunidad de hacer radio Pero la radio atrapa La radio atrapa La radio es un medio de comunicación que te permite Apareces improvisación Estás en contacto directo con la gente Entonces siempre me dediqué a hacer radio Fui profesora universitaria Di clases de locución y producción de radio allá en Venezuela Estuve en televisión pero siempre detrás de cámara Nunca estuve al frente de una cámara Y bueno, por razones que todos conocemos Tuve que salir de Venezuela, de mi país Sí, estando enamorada todavía de Venezuela Cuando llego acá Una manera de sentirme periodista nuevamente Fue crear Club de Venezolanos Porque yo decía que nuestra gente tenía que volver a reunirse Claro Y así nace Club de Venezolanos Así está en el Instagram, está en Facebook Y también es una página web Y bueno, fui reuniéndolos Fui reuniéndolos hasta comenzar a dar noticias positivas Porque resulta que en las noticias negativas Ya hay muchos medios que la dicen Entonces nada, quise resaltar Lo que hacen los venezolanos Y lo que deja nuestro gentilicio bien en alto Y es cuando nacen las entrevistas Y por eso Ambar Díaz Que también es periodista acá Ha estado ahí en Club de Venezolanos Gustavo Gómez Morón Que es el más reciente que tuviste Porque son para mí y para Club de Venezolanos Venezolanos que valen oro Porque están dejando nuestro gentilicio en alto Y estoy viendo la posibilidad Porque desde que comenzó este programa Estoy viendo, escuchándolos Colocar hispanos que valen oro Y comenzar a entrevistarlos a ustedes también Ay, qué bonito Para que la gente los conozca Porque yo creo en la integridad Y definitivamente somos hispanos Somos iguales Hay muchas cosas que tenemos de Puerto Rico Hay muchas cosas Estaba hablando con un chico de Colombia Y hay muchas cosas que tenemos de Colombia Entonces definitivamente vamos a darle un espacio También a hispanos que valen oro Para que los venezolanos también los bebamos Me encanta esa iniciativa Y lo que dices O sea, al final todos somos unos Especialmente porque hablamos El mismo idioma Nos comunicamos Tenemos muchos el uno del otro Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela Y qué rico es tu país Porque esa es la palabra que lo describe Y ella estuvo reciente En diciembre Sí, 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 exacto Y la realidad es que para mí O sea, te lo tengo que decir Si no has visitado a Venezuela recientemente Pues por las situaciones que nosotros conocemos El carisma de la gente Y cuando dijiste en aquel momento Lo que realmente describe mi país Y lo rico de mi país es la gente No te equivocas O sea, se me paran Se me eriza la piel Porque la realidad es que yo me sentí Por eso dije se me eriza No dije se me paran los pelitos No, pero de verdad Te lo digo Y lo digo aquí Al frente de todo el mundo O sea, los venezolanos Tienen tanto por ofrecer al mundo Y si hay algo que realmente describe Y es lo mayor o lo mejor Que yo me lleve de Venezuela Fue su gente Así que felicidades por la gente Que son ustedes Y por lo que aportan a nuestra cultura Y yo estoy bien emocionada Por este segmento No, pero yo a mí Lo único Lo único Que yo nunca voy a estar De acuerdo con Venezuela Es que tienen siete mis universos Y nosotros cinco Bueno, pero sí Las venezolanas nos destacamos Bueno, las venezolanas nos destacamos Pero las puertorriqueñas también Qué bellas Cuando ella habló De su proyecto De dónde viene Algo que me fascinó Y me enamoró en ese momento Y ustedes posiblemente No lo podían ver Es como a ella le brillaban Los ojos Es lo que tú sientes De tu corazón Como comienzas a proyectarlo Y yo la escuchaba Pero yo le miraba a sus ojos Y sus ojos brillaban Cada momento Más y más y más Y yo dije Un momento Ella se me va a emocionar Y va a comenzar a llorar Porque los ojos estaban Lo sentían Y claro, por supuesto Y lo tengo todavía Lo siento todavía Anoche saben que Esta cosita que nos inventamos De todo Venezuela Yo le digo a Richard A mí un open Enfócate en arepas Reinas Y playa Qué rico Y salió esa cosita Y se la envía anoche Como a las nueve Para ver si estaba de acuerdo Mira, es que A mí se me siguen parando los pelos Yo no Claro, pero cómo no Si esa canción Es nuestro segundo himno nacional Que es el alma llanera Y cantada por Simón Díaz Quien además es un representante Para nosotros importante Y bueno, y los paisajes Que colocaste sin duda Pero les voy a presentar Muchísimos más paisajes Así que prepárense Para conocer lo más lindo De Venezuela Me encantó eso Así que bienvenida Oficial Venta Despierta Orlando Yo estaba hasta en punto fijo Ay, mírame Sacando petróleo Qué bien Yo era Era el Role Manager De Olga Tañón Por un tiempo dado Y fui En su primera presentación En Venezuela Y pensamos que Iba a ser Pues una presentación Para presentarla Al mercado Y de momento Se llenan Siete Teresa Carreño Que es uno De los teatros Más importantes En Caracas Y dijimos ¿De dónde salió Esta gente? Entonces Una petrolera En punto fijo Nos contrata Para hacer un show Para sus empleados Y de momento Ha salido Como cinco mil personas Yo no sé De dónde Pero todo eso O sea Impresionante De Venezuela Es una pena Por lo que están Pasando Pero esperemos Que Diosito Y el universo Se encargue Porque no hay mal Que por bien no venga Así que bienvenida Yo estoy fascinado Contigo Tienes una personalidad Impresionante Para la mañana Para todo el día Y vamos a crecer juntos Y vamos a llevar A Venezuela A otro nivel Me encanta Gracias Súper agradecida De verdad Que además Siento que Yo creo mucho En las energías Y ahorita Cuando estaba Escuchando a la chica De Los Ángeles Cuando incluso Escuché tu presentación Yo dije Guau Estoy en el lugar Que es El lugar que se parece a mí Y yo los atraje Definitivamente Me vi así Qué bonito Sabes que yo Hace muchos años Viajé a tu país Me enamoré de tu país Porque me fascinó Comencé a ir Más a menudo Incluso en aquel momento Trabajaba Para la universidad Ana G. Méndez En Puerto Rico Porque de ahí Mi conexión con ellos acá Y entonces Yo llevaba estudiantes Intercambio de estudiantes A Venezuela Como también Yo iba en otros momentos A comprar ropa Lo que le llamamos Los jeans Los maunes En Puerto Rico Para revender En Puerto Rico O sea Eran muchas experiencias Pero lógico Después con todo lo que ocurrió No pude volver a viajar Ni visitar Cuando ella fue Yo dije Ay Ella va para Venezuela Guau Seguro comiste delicioso Ay Comí delicioso Son los paisajes Que tienen Bueno Exquisito Todo 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 De verdad Y me sentí en casa Y eso es algo bien difícil De obtener Desde el momento Que yo planté Mi pies En ese aeropuerto Yo decía Yo estoy en Puerto Rico O sea Yo nunca dejé Yo nunca dejé Mi isla Y es que Eso es lo que Transmite El venezolano Yo creo que yo quedé Impactada Y dramatizada Con la energía tan linda Que brinda el venezolano Y tú sabes que Nosotros ahora estamos aprendiendo En redacción De las diferentes áreas De Venezuela Porque está el maracucho Este El de 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 O sea Y estamos viendo Cómo hablamos Las diferencias Que quizás Un refrán Que se dice En Puerto Rico Es igual Pero otro En Venezuela A mí es bien Bien interesante Yo fascinado Fascinado Y ven acá ¿Qué podemos esperar De tu segmento? Porque me enviaste Una lista De cada 5 de diciembre Con invitados Claro Porque es que Es lo que me dice Es lo que él me dijo Hay tanto que mostrar Es su gente Es son sus paisajes Es la comida E incluso Para que la gente Aquí todo el mundo Ha conocido un maracucho Porque los maracuchos Es una región De Maracaibo Es una ciudad En Venezuela Y hay muchos acá Pero realmente Cómo es su cultura Entonces bueno Todo eso lo van a conocer Lo exitoso Que han sido Los venezolanos Acá también Y todo eso y más Tenemos una fanática Aquí que ella Todas las mañanas Despierta con nosotros Ella se sabe los segmentos Y ya los pone Le dice a la gente Coja papel y lápiz Que ahora viene Ya hará con los empleos Y me acabo de enterar Ahora que está feliz Con tu llegada Porque es venezolana Ay que bella Que alegría Margot Así que Margot Sí Margot Que la pide ahí Sí ella fue la que dijo La que estaba diciendo De que le íbamos a poner a ella Que no se le dijimos Es abogada Y los trabajos pequeños Que no hemos ido a comer Pero ¿Quién te dijo? Ya tú comiste Claro Qué barbaridad Como decía el jefe Qué barbaridad Porque esto del coronavirus Ha cambiado la manera En que hacemos periodismo En que nos relacionamos Ha sido ¿Qué piensas de la pandemia? A ver Dame tu punto de vista Yo no puedo pensar Nada negativo de la pandemia Porque he visto tantas cosas positivas Que han salido a raíz de la pandemia Obviamente sin descuidar Que es una enfermedad Que está lamentablemente Ocupando un lugar Muy importante en el mundo Pero Lo que he visto Es que ha sacado Lo mejor de nosotros ¿Verdad que sí? Lo mejor de nosotros Nos ha ayudado a reinventarnos Nos ha ayudado también A descubrir Unos talentos Y unos dones Que teníamos dormido O quizás descuidado Porque el día a día Nos había llevado Entonces He visto nacer Emprendimientos He visto nacer proyectos Y de verdad Que he tenido la fortuna De hablar con diferentes tipos De personas Y todos me han dicho Lo bonito Lo bueno Y lo maravilloso Que ha surgido A través de la pandemia Así que no puedo pensar En nada negativo Eso va a pasar Muy bien Muy bien Me basta Ali ¿Qué tiempo lleva Con el club de venezolanos? Tres años Tres años Llevo Posiblemente A las personas Que nos están viendo Porque tenemos mucha gente Que nos ha estado hablando Si alguno de ellos Quiere contactarse contigo Quiere formar parte De tu movimiento ¿Qué deben hacer? Bueno estoy en la página web Club de venezolanos.com Allí van a conseguir Un portal de noticias En donde Univision Forma parte De las fuentes principales En donde conseguimos las noticias No La única fuente La única fuente No La única fuente De acá De Orlando Por supuesto Muy bien Pero también Nos pueden seguir Por Instagram Arroba club de venezolanos Ahí fue que la conocí En Instagram Lo maravilloso Las redes Pero fíjate Cómo pasan Las cosas Hace tiempo Que veníamos hablando De Venezuela Y Venezuela Y Venezuela Y esa noche Es que yo estaba Desvelado Y me pongo a ver Porque yo verifico Las redes sociales De ellos Sin que ellos sepan Y voy ahí viendo Que están posteando Y donde están mis niños Y veo esa entrevista Y te lo juro Puedes comentarle Dile a Gustavo Que te muestre Los textos De esa noche Empezamos Vamos a llamarlo Tanto Venezuela Solo Venezuela Somos Venezuela Pero cuando te conocí Dije No, esto es todo Venezuela ¿No? Todo Venezuela Y de verdad Que estoy súper emocionado Con este segmento De darle esta oportunidad A nuestros hermanos venezolanos Que ahora somos Los hispanos Del centro de la Florida Así es De hecho Él dijo algo muy importante Cuando estaba comenzando Que de hecho Te estuve grabando Porque me encantó Y es que uno está En el momento preciso Con la gente precisa En el lugar Y dije Guau Definitivamente Sentí que me estabas Hablando a mí Porque este es mi momento Y guau Sentí que el día Que tú me viste Fue el día Que tenías que verme Ni antes ni después Era ese día Y bueno Esa es la razón Por la que estoy aquí Que lindo Me basta Me basta No 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 No